Este parece un campo minado, todo lleno de huecos. Nada es lo que parece ser, igualito como el narcotráfico con cocaína. Me di cuenta cuando estaba secuestrado por el N, que lo que realmente está atrás es el cartel cubano. Las cosas no son como parecen ser. Quieren hacernos creer que son los mexicanos. Pero la verdad es que es la guerrilla y la guerrilla está íntimamente conectado con Cuba. Obviamente con Venezuela y ellos con Cuba. Vamos a entrar en ese tema y ver cómo es. Para cultivar coca se necesita terreno, mucho terreno. Y para poder hacer eso sin ser disturbido por las autoridades, hay que tener cierto control. Hay que tener o una complicidad de los gobiernos, un narcoestado, o tiene que tener un control parcial, como por una guerrilla en una guerra civil. Y ahí están los dos tipos de países donde se cultiva coca. Y también lo mismo pasa con otras drogas que hay que cultivar, como el opio. En países como Bolivia, el cultivo legal es legal, pero lo han convertido en ilegal y el narcoestado lo vigila. En un país como Colombia, casi dije coca, allá no hay cultivo legal, entonces tienen guerrilla. Es lógico. En Venezuela cultivan coca y es un narcoestado. Pero aquí en Suecia no se puede decir que Venezuela es un narcoestado porque la gente no lo sabe, no sale en los medios. ¿Y por qué es eso? Bueno, una parte importante del cartel es negar su existencia. Y hacen muchas cosas para hacer la gente creer que son otros que hacen eso, que son los mexicanos, como en el reportaje de la televisión sueca en Tibú, en Norte de Santander, donde decía un supuesto periodista de Ocaña que son los mexicanos que tienen el control allá. ¿Y por qué es tan difícil encontrar personas aquí en el Catatumbo dispuestas a hablar abiertamente sobre este tema de la influencia mexicana? Es muy difícil porque ellos son los que controlan y, si ellos hablan, los matan o en el mejor de las suertes los destierran de donde ellos están. Cuando la verdad es que es la guerrilla ELN que tiene el control y es ELN que cultiva la coca. De hecho, los propios secuestradores míos cultivan la coca. Ellos son los que lo cultivan. Y lo pasan a Venezuela. Un hijo de uno de ellos me lo dijo, que el 98% va a Venezuela. Y desde allá se distribuye sobre el mundo. Bienvenidos al pantano. Este es un pantano de verdad. Un verdadero pantano donde uno tiene que vigilar bien sus pasos porque aquí hay charcos de agua donde uno puede hundirse y desaparecer. Yo me recuerdo cuando era joven. Un hombre mayor desapareció. Se había hundido aquí a algún lado. Y así también es el escenario en Colombia y Venezuela. Un pantano. Y las cosas no son lo que parecen ser. Lo que parece ser algo fijo aquí puede ser algo que cubra un charco. Por eso hay que tener cuidado. Mira eso aquí. Mira eso. Eso allá. Eso es como es aquí. Un pantano. Mira. Vamos a Venezuela y Colombia. ¿Cómo es el asunto allá? Cuando yo estaba allá en marzo. Fui secuestrado el primer de marzo en 2023. Estaban en proceso de paz. Unos meses después el gobierno de Suecia había estado allá junto con otros gobiernos para facilitar el proceso de empezar a ir a paz. Entonces, ahora yo me pregunto. ¿Qué es lo que no saben? Porque yo sé que el EN es narcotraficante. O sea, si uno va a las páginas del Estado, los... ¿Cómo se llama? La justicia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos. Allá hay indictments, enjuizamientos. O sea, acusaciones hechas por un jurado. Contra Farc, contra Venezuela, contra Diosdado, contra Maduro. Y eso es muy bien respaldado. Entonces, ¿cómo puede ser que Suecia, Noruega y otros países van allá y tienen trato con Farc y con el EN y nunca dicen la palabra narcotráfico? O sea, está implícito a veces. Implícito. Pero no hablan de eso abiertamente. Y cuando yo lo menciono en Suecia, me atacan y dicen es mentira. Bueno, no es mentira. Donde yo estaba, ellos están cultivando coca. Estaba en medio, detenido en medio de una zona de cultivo de coca. Ellos mismos cultivan la coca, cosechan, procesan la coca. Y después me llevaron a Venezuela. La otra semana, el EN explotó una bomba en Arauca. Y eso torpedió el proceso de paz. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Por qué después de tratar de conseguir la paz, lo sabotean? Pues, la explicación es sencilla. Lo que ellos están haciendo es narcotráfico. Y las cosas que no beneficia a su negocio, no lo van a hacer. No están allá para librar a ningún país. Esa es una mentira propagandística. Están allá para el narcotráfico. Y la paz, el proceso de paz, digo, existía para ayudar a Maduro en su intento de legitimar su régimen a través de las elecciones que celebraron el 28 de julio. Una vez que la oposición en Venezuela logró hacer el jaque mate y mostrar con pruebas en mano que habían ganado, entonces esa jugada ya no tenía sentido. Ya no tenía sentido. Y entonces, si Maduro es el ilegítimo sin ningún tipo de legitimidad en los ojos del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, Australia, entonces ¿por qué seguir el juego? No tiene sentido. No tiene sentido. La paz, el proceso de paz existía con tal de legitimar a Maduro. Solamente. Ellos necesitan el control del territorio para poder cultivar su coca, que Venezuela necesita para difundirlo sobre el mundo. Porque Venezuela es el centro de la distribución de cocaína en el mundo. Y quienes controlan eso es Cuba. Por eso yo lo llamo el cartel cubano. Y ya se cayó su jugada. Y ahora lo que les queda es tratar de tapar esa noticia. Aquí en Suecia ya no hablan sobre eso. Los medios no hablan sobre eso. ¿Y por qué no? Porque aquí están siendo cómplices. Hay mucha infiltración aquí. Por ejemplo, toma ese sueco de un asfalque que liberaron después de ser condenado a 18 años en la primera instancia. Después en la segunda fue liberado y pagaron, el gobierno pagó un montón de recompensa por los años que había pasado en cárcel. En Colombia, mientras tanto, hace unos meses, al inicio del año, detenían al zar H1, el que había vendido la cocaína y un asfalque. Y por casualidad había vivido en Cúcuta. Huyó de Europa y llegó a Cúcuta a través de Venezuela, lo cual otra vez comprueba la complicidad de Venezuela. Y los medios decían que estaban vendiendo coca del Clan del Golfo, pero no. Está en Cúcuta. ¿Quién está en Cúcuta? ELN. ELN controla todo el norte de Santander. Los militares en La Gabarra que me pararon, ellos no contactaron sus jefes. Ellos contactaron ELN para decir que yo estaba allá. Así es la cosa. Yo no sé qué va a pasar, pero no podemos aceptar esta situación. Justo como yo aquí, el mundo está andando en un pantano ahora. Hay guerra en Rusia-Ucrania. Hay guerra en Israel-Lebanon-Irán. Y aquí está estallando una guerra en Venezuela y Colombia. Los refugiados que están huyendo ya de Venezuela es a un nivel totalmente inaceptable. Y eso está destruyendo a otros países, porque ellos tienen algunos países controlados. Lo tienen como narcoestados, como Venezuela es un narcoestado. Allá pueden hacer lo que les da la gana. Pero otros países, como Colombia, son países donde todavía no tienen el control completo. Y por eso necesitan corromper. Yo digo que hay tres cosas que pueden hacer. Pablo Escobar dijo plata o plomo, ¿verdad? ¿Plata o plomo? Pero el KGB tiene tres. Compromat, o sea, chantaje. Compromat. Y plata o plomo. Y por casualidad aquí no se usa plata, sino oro. Y oro es gold. G. Como en KGB. Qué casualidad, ¿no? Y plomo aquí es blue. Como en Bel en KGB. Compromat, oro o plomo. Y de hecho también tenían suerte, como dijo Lenin, que hay académicos de la... Aquí está bien mojado. Hay académicos que respaldan a su proyecto socialista. Y Lenin lo llamaba tontos útiles porque una vez lograda la revolución, los van a fusilar. Tal cual como Che Guevara fusiló a mucha gente en Cuba después de la revolución. Mucha gente que había respaldado la revolución cubana fueron fusilados las primeras semanas porque eran tontos útiles que no servían a la revolución. Porque la revolución siempre fue un proyecto criminal en Cuba. Siempre lo fue. Ahora aquí en Suecia, ¿no? Hay que ver por qué no hablan sobre Venezuela. ¿Por qué tapan esa noticia? Y lo más probable es Compromat. Recuerda cuando Ulof Palme fue a Cuba como el primer líder de un país occidental después de la revolución en 1975 a avalar la revolución cubana. Dos años después dijo en la televisión sueca que no estaba muy de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué lo hizo? Pues, la explicación está en Geyer, el escándalo Geyer. En 1976, la policía secreta de seguridad de Suecia envió una carta a Ulof Palme alarmándolo, alertándolo, que un ministro, Geyer, había estado con prostitutas que, a su vez, era menor de edad y que tenía contacto con KGB. Y Ulof Palme lo tapó. Entonces, para mí lo que significa es que Ulof Palme también tenían Compromat contra sí, que fue a Cuba porque tenían ese Compromat de haber estado con niñas menores de edad. Y recuerda, yo no sé si lo sabe, pero yo lo sé, que Fidel Castro sistemáticamente usa menores de edad para meterlas con visitas extranjeras como oficiales venezolanos, por ejemplo. Hay testigos que yo conozco que han visto eso. Eso es lo que yo creo. El negocio de cocaína también requiere transporte, transporte de toneladas, cientos, miles de toneladas. Es un negocio muy grande. Imagínate que el valor de calle de esa cocaína es doble lo de oro, más o menos. Y están transportando miles de toneladas. Eso, obviamente, requiere propaganda. Requiere que los países donde eso se transporta lo permitan, o por lo menos que lo ignoran. Y ellos tienen dos metros. Uno es la guerrilla, que se han infiltrado en organismos, ONGs y grupos de estados de derechos humanos, ese tipo de cosas. Los grupos de derechos humanos que tienen que ver con América Latina, casi todos están siendo infiltrados. Incluso los de Noruega, Dinamarca, Suecia, lo he visto. Y la otra cosa es que tienen que infiltrar los sistemas de justicia, policía, jueces. Todo ese sistema tiene que estar infiltrado para poder proteger a su gente. Y esto es una amenaza muy grande contra nuestras democracias. No lo podemos permitir. Por muchos años se ha tratado de hacer Maduro renunciar o rendirse, o hacer los militares en Venezuela, oponerse, rebelarse. Pero eso no va a funcionar porque son cómplices todos y no pueden rendirse. Maduro no tiene la opción de rendirse. No tiene ese lujo de poder rendirse porque él también está preso en un sistema. Y nosotros no podemos permitir que eso siga así. Hay que poner un parado porque si permitimos que eso siga en Venezuela, en Cuba, en Colombia, van a salir millones de refugiados más de Venezuela antes de Navidad. Y también van a salir de Colombia que ahora va a caer en guerra civil de nuevo porque el proceso de paz murió. Y no lo podemos permitir. Esto representa una amenaza global contra el sistema global de seguridad que tenemos. Además, eso es por encima de la guerra en Ucrania, por la guerra en Lébanon ahora. ¿Qué más guerras hay? Sí, hay el conflicto en Bután, en las Himalayas, en África. Y por encima de todo eso, este, ese conflicto, esa situación de refugiados que es a un nivel jamás visto de países sin guerra. No lo podemos permitir. Tenemos, como la comunidad internacional, tenemos que detener a Nicolás Maduro por los crímenes, por narcotráfico, por terrorismo y por crímenes de lesa humanidad. Es culpable de crímenes de lesa humanidad, incluso genocidio. Genocidio por hambruna. Jolo de amor. Culpable de toda culpabilidad. Así que no existe excusa para permitir que él siga en Caracas. Es totalmente impensable dejar a Maduro en el poder. Gracias. 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 Gracias.